Música que tal Transfans, esto es Trupe, les doy la bienvenida a otro nuevo video review y pues en esta ocasión les traigo a Sgt. Cup de la línea Transformers Prime, clase deluxe y pues si, ya llegaron las tiendas, ya los pueden adquirir, búsquenlos, están muy bonitos y este pues es un personaje que aún no ha salido en la serie, ojalá salga pues ahorita les voy a comentar algo de las figuras que no salen en la serie bueno, pues lo tenemos aquí en su empaque reciclado con sus leyendas en muchos idiomas estos empaques ya no traen las especificaciones o las características del personaje algo que se me hace, bueno, ya no se me hace raro como podemos ver aquí en la ilustración las armas deberían de estar pintadas en la parte del cañón y es hasta donde, es la única diferencia que podría yo ver de la figura, de la fotografía y de la figura pues no traen pintados esos cañones vamos a sacarlo de su empaque bueno, pues aquí tenemos a Cup en su modo vehículo podemos ver que es una camioneta bastante, bastante simpática digo simpática porque está pequeña, sí este, haciendo una comparación con Hot Shot y Hot Shot pues sabemos que es el molde de Bumblebee que es pequeño la verdad siento que sí es, está reducido de tamaño y pues siendo un pick-up se me hace raro, ¿no? pero algo peculiar que sucede con esta figura es que el momento de transformarla en modo robot pues como que aumenta, no sé, de volumen yo me esperaba que fuera más pequeño todavía que Clip Jumper pero no bueno, pues el esquema de colores vemos que sigue conservando esos verdes desde la primera generación por alguna razón pareciera que no importa el universo de Transformers que se esté que se esté viendo en las pantallas nos siguen dando figuras con colores geonescos no tiene gran cosa en detalles de pintura creo que además es lo suficiente acá atrás pues vemos un color gris, un glossy acá adelante pues tiene pintados toda en su totalidad de es como un verde es como verde queriendo ser metálico no tiene tonalidades de metales pero se ve bien al igual que acá arriba un verde fosforescente por ahí y ya algo que he notado últimamente en las figuras como en esta y como se, Rumble es que por lo visto pues ya se están ahorrando más dinero inclusive dejando de utilizar este pernos o remaches o como se le llame para las llantas como lo son como llantas como el del Clip Jumper ahí vemos un eje o un perno de de metal este y acá no acá se las ingeniaron para utilizar un mecanismo ahí de de como con seguros y entrar entran a presión pues no no me son de ningún problema con que rueden es bastante suficiente es suficiente para mí lo malo es que de de este modo es que sufre de este síndrome de las patas huecas como lo es con el Weaponizer de Optimus Prime y está bastante bastante nice cuenta con sus ah algo que había querido mencionar es que el plástico es se siente bastante diferente al de Rambo se siente más flexible para no decirlo a un lado porque algunos no me han entendido cuando digo a un lado no 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 suena frágil y y está bastante sólido si nada más quitamos las sujetamos las las este llantas que son las que están con ese juego de sonido vemos que es bastante sólida sólida la figura viene con dos armas que están bastante digamos como barriles están bien a mí me gustan tipo Iron High de la primer de la sí de las películas Micro Bay las podemos poner pues en unos puertos que tenemos aquí a los lados no se ve tan mal podemos imaginar la función que querramos y también se pueden poner en la parte de aquí atrás este imaginando que son como propulsores ¿no? o tanques de agua o tanques de nitro aquí quedan tiene no, no caben ahí nada más tiene dos y se quedan allí nice 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 baby bueno vamos a proceder con la transformación es un poquito complicada al principio por cuestiones de no querer romper la figura ok vamos a empezar abriendo estos paneles hacia los lados mentiroso lo primero que tenemos que hacer es subir toda la cabina de esta manera ahora sí sacamos estos paneles de aquí hacia los lados muy bien vamos a de una vez esta es la parte donde les digo se me hace que es lo suficientemente flexible para con confianza levantar y desenganchar esta parte de aquí si se dan cuenta se desengancha así y echamos hacia atrás levantamos el cofre ok aquí vamos a levantar esta parte de aquí pero sin antes separar las piernas y me acabo de dar cuenta de lo siguiente esto no lo podemos hacer sin antes subir con esta pieza hacia arriba y al mismo tiempo que subimos esa pieza se revela la cabeza ahora sí la pieza que queremos mover la vamos a mover de aquí hacia abajo y las piernas hacerlas hacia atrás de una vez vamos a continuar con las piernas vamos a girarlas hacia afuera de aquí sacamos lo que van a ser los pies del otro lado también y ahora vamos a vamos a vamos a girar lo que van a ser los hombros por aquí más o menos vamos a estos paneles que van a formar las manos vamos a colapsar no te abras será la palabra correcta colapsar bueno no creo estas dos piezas de aquí las vamos a abrir de esta manera y los hombros los vamos a subir de esta otra manera ahí está ok finalmente vamos a llevar hacia arriba llevando un poste que está aquí abajo aquí adentro mejor dicho lo sujetamos y bajamos a la parte del cofre aquí vamos a enganchar con las piezas que hicimos hacia los lados hace rato hacemos lo mismo de este lado ahí está de este lado otra vez que se le había zafado ahorita y aquí en lo que es esta parte del pecho tiene dos postes que vamos a enganchar con esta pieza que bajamos así de sencillo finalmente esta pieza que queda aquí la vamos a llevar hasta atrás y listo tenemos a cap o sergeant cap totalmente transformado de primera instancia la estética de la figura no creo que encaje en la línea prime rambol sí pero él no él se me hace más del estilo geonero no lo sé por qué pero creo que la estética es más de ese lado me ha convencido bastante esta figura aún y cuando no haya salido en la serie y no sé si vaya a salir creo que es una buena figura lo que son los colores el esquema de colores es bastante agradable el mismo modelo fue utilizado para Ironhide por parte de Takara y tiene dos aspectos que que funcionan para uno o para otro personaje de primera instancia la cabeza o la si todo lo que es la cabeza creo que se asemeja más al personaje de Ironhide sin embargo acá abajo tiene pues lo que es el pecho es lo que viene siendo pues el cristal del vehículo y más abajo un pequeño hexágono si nosotros recordamos la figura G1 tiene un hexágono en la cintura además de otro en la cabeza y pues este molde por lo que veo se ajusta a ambos personajes me hubiera gustado que las dos compañías utilizaran cabezas diferentes así podríamos tener pues repintados que se acomoden al gusto de cada uno de los fans como ya vimos ahorita en un acercamiento pues tiene su escudo autobot ahí en el pecho que está bastante bien pocas veces ya nos hemos estado topando con con este los escudos en las figuras sus armas vamos a checar las armas sus armas pues ya las ya había mencionado que son tipo barril y pues las podemos empuñar en cada una de las manos empuñar no empuñar ahí ahí está y se ve pues también intimidador el señor Cup yeah eso está bastante bien bueno estas mismas armas pueden unirse y tener una una pistolota ahí para partir mandarinas en gajos articulaciones lo que son los hombros pues vienen en un ball joint que gracias a eso pues tienen movilidad ilimitada desafortunadamente por la pieza que está aquí de hombrera tiene otro ball joint en el codo lo cual lo hace bastante flexible no tiene articulación en el puño y vemos que el puño es grande y con los puños verdes se me figura Hulk bueno la cabeza pues es un poquito gira completamente 360 tiene cierta movilidad hacia arriba hacia abajo poca nada más limitada por toda la pues la carrocería que lo rodea aquí arriba no tiene no tiene articulación en la cintura las piernas las puede subir bastante también dobla las rodillas muy bien los moslos los gira también toda la pierna y los pies tiene cierta movilidad hacia los lados no tiene ball joint ahí sin embargo pues con esta con esta articulación en los tobillos podemos ponerlo en posiciones donde con las piernas abiertas o como sea pues se acomode la figura así ya se subió esta cosa he visto videos en donde hay fans que esta pieza la la quitan y la voltean y la dejan pegada a lo que es este techo a mi no me estorba para nada de hecho pues la figura la vemos de frente casi siempre o sea no tengo ninguna necesidad de quitarla y voltearla así que ahí la dejamos tamaños tamaños comparación de tamaños vamos a dejarlo más o menos bien parado y vamos a poner aquí al clip jumper a un lado y vemos que si es más alto que el clip jumper nuestra vieja regla oficial aquí lo tenemos epale el más grande el más pequeño como la ven ok vamos a hacer esto hacia los lados recomendar a este pequeño si lo recomiendo me parece una muy buena figura se me hace sencilla no sé si por la falta de piezas no lo sé el chiste es que sintiéndola en la mano no sé siento que tiene mucho más piezas yo creo en su totalidad de un clip jumper pero aún así creo que es bastante bastante bueno vamos a darle una vuelta por este lado simpático ¿no? he visto videos más bien fotografías en donde la configuración de este cuate es diferente lo que hacen es dejar hacia atrás todo el armatoste del techo del techo del cofre y pues no se ve mal la verdad nada más que se ve como con falta de una camisa no lo sé pero pues ahora sí que ya es al gusto de de cada fan vamos a regresar como estaba ahí está muy bien este pues ya pueden conseguirla aquí en México no se van a arrepentir ojalá salga en la serie y si no sale pues ya tienen una figura más de cap que está bastante agradable bueno y pues ya antes de irme quiero aprovechar este para mandarle un saludo a Maximiliano Megatron Prime mejor conocido como Megatron líder de los Decepticons y también para Ironhide Maximiliano Espinosa unos cuates que tengo ahí en el Facebook espero que les haya gustado el video bueno pues gracias este fue Trooper nos vemos en la próxima bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!